Acompáñenos en nuestra nueva aventura de Exploradores del Ser. Diferentes terapias también para la integración de la mujer y mi esposo. Pues yo soy artesano, un padre de familia, dualidad de Laura, padre de Gibran. Procuramos ser realmente como una familia común, pero con la peculiaridad de que nos gusta rezar en familia y en comunidad. De diversas formas, como lo comenta Laura, a través de los círculos que ella hace, pero también de repente a través de los círculos de cacao, de los trabajos con plantas maestras, y pues eso es básicamente lo que somos nosotros. Una pareja de personas que buscan la integración del ser. Nosotros empezamos a trabajar con el tabaco primeramente, después empezamos a trabajar con el cacao, después empezamos a trabajar ya más con Teonanácalo, los niños santos, y después empezamos a trabajar también con la Madre Ayahuasca. ¿Qué es lo que podemos esperar en una ceremonia de cacao? En una ceremonia de cacao podemos esperar amor, tranquilidad, felicidad, alegría, una semilla sembrada así para despertar una energía hermosa así dentro de nosotros mismos. ¿Cómo es que nosotros guiamos esta ceremonia? Nosotros siempre tenemos en cuenta los elementos como el agua, el fuego, el aire, la tierra, porque son muy importantes para volver a reconectarnos con lo sencillo de la vida, lo esencial, lo realmente verdadero. Entonces nosotros montamos un altar que tiene estos elementos, ponemos la medicina que es el cacao, ponemos las jícaras que son también una parte muy especial o como tradicionalmente se servía el cacao. Preparamos el cacao así, si hay posibilidad que todas las personas que van a participar estén presentes y puedan colocar su intención, es muy hermoso, ¿no? Para que así también esas personas puedan beber un poquito de sus intenciones, ¿no? Lo preparamos enfrente de la gente para que la gente pueda ver lo que va a incorporar y se haga consciente de lo que va a entrar en su cuerpo, ¿no? El cacao siempre se prepara con agua y el cacao. Se adicionan algunas otras plantas y así se gusta, pero realmente es agua y cacao. La idea principal es que la gente se vaya llenita del corazón después de haber tomado una tacita de cacao. Este ceremonia de cacao nosotros lo enmarcamos en ese concepto de ceremonia, ya que lo presentamos con los elementos desde un aspecto sacralizado, desde lo que nosotros compartimos. Pero, tal cual, el cacao es un superalimento que quien lo recibe desde un aspecto con fe, pues lo va a tener algo un poco más bonito, más abrazador, más apapachable. Pero también es un superalimento que se considera un superantidepresivo. Entonces, lo puede venir a tomar cualquier persona que quiera sentir esto que les está comentando Laura, sentir ese arropo, un ratito de disfrutar algo de música, sonoterapia, aromaterapia. Pero también es algo indicado cuando hay alguna persona que está pasando por alguna etapa difícil en su vida y que no quiere hacer uso de medicamentos de farmacia o que ya está cansado del uso de los medicamentos de la farmacia como los antidepresivos. Es un buen momento para que estas personas puedan asistir, ya que la presentación de todos los elementos, como lo comenta Laura, permite una integración muy bonita en el organismo y en el ser. La gente que tiene esta sutileza por los temas espirituales lo va a tomar muy bien. Pero la gente que no lo tiene ese sentido espiritual, pero que tiene una necesidad de levantarse de mejor ánimo, pues es un muy buen candidato para poder participar en estas ceremonias o en estas reuniones. También no necesariamente tienen que estar pasando por una etapa difícil para su vida, un momento en el que ustedes sientan las ganas de agradecer o un momento en el que ustedes quieran cerrar ciclos o empezar nuevas etapas en su vida. También es un buen momento para participar. Realmente lo ideal es eso, venir como en calma, en paz, para disfrutar un tiempo para uno. No hay mayor preparación, simplemente es venir con la disposición. Sí, realmente también uno de los beneficios del cacao es que es muy amable, no es nada fuera del otro mundo, más bien es una presentación de lo que la gente realmente conoce como el chocolate, pero sin todo lo tóxico. Entonces por eso se pide que la gente venga con una alimentación ligera, bien hidratado y con la disposición de disfrutar. El cacao para mí es alegría, es introspección también, porque una taza de cacao así ceremonial te puede llevar al reconocimiento de tu cuerpo, porque empiezas a sentir las palpitaciones de tu corazón, empiezas a escuchar cómo fluye tu sangre, si te concentras realmente. Te permite estar en una conciencia y en una presencia de tu cuerpo muy, muy especial. Entonces para mí es un gran alimento así al espíritu. Para mí eso es el cacao, es el despertar de la conciencia en un nivel personal, pero también en un nivel social. Tuvimos la oportunidad de participar en la ceremonia de cacao, que con mucho amor realizaron Laura y Enrique. Tanto Luis como yo no habíamos participado en ninguna ceremonia de cacao, por lo que fue nuestro primer encuentro. Estar en todo el proceso de la elaboración del chocolate que se va a beber es sin duda alguna algo majestuoso. Yo ya me lo estaba saboreando desde el momento que comenzó a brotar el delicioso aroma. Posteriormente nos dispusimos a sentar alrededor del bello altar que Enrique y su pequeño hijo Gibran arreglaron. Sirvieron el cacao y después de un par de indicaciones pudimos comenzar a beber cada quien, a su propio ritmo, de ese delicioso cacao que sin duda alguna tenía un saborcito espectacular. Es una maravilla poder ir sintiendo, cerrar tus ojos, mientras que por momentos nos acompañaban con bellos cantos, también teníamos algunos silencios que se sentían tan reconfortantes para poder sentir el cuerpo y el momento. Después vinieron grandes revelaciones. Ellos acompañan sus ceremonias con un oráculo de cacao, que es un mazo de cartas con mensajes que se creen que vienen de la intención del corazón. Tomamos cartitas al azar con lo que nuestra intuición nos guiaba y una vez que cada participante tuvo sus cinco cartitas, procedimos a irlas destapando uno por uno e ir compartiendo nuestros mensajes. Y no me lo van a creer, pero fueron tan atinados, tan precisos, para lo que cada quien iba transitando en este momento de nuestras vidas. Sin duda alguna, haber vivido esta experiencia me dejó llenito el corazón y muy animosa. Bueno, mi Facebook está como Laura Fragoso y tengo un grupo en Facebook que se llama Con Amor a la Luna, donde se suben específicamente puras cosas femeninas, sobre nutrición, temas espirituales, temas psicológicos, temas físicos, todo lo concerniente al cuerpo femenino y el desarrollo emocional. Hay ya como digamos en el negocio, está él como Enrique Telles y la página que se llama Ambrosia de Enrique Telles, tanto México como Monterrey. Nuestros teléfonos, el mío es 55 10 15 48 91 y el de Enrique es 55 31 40 42. Ahí estamos, pues ahora sí que nos pueden mandar un mensajito y ya nos podemos coordinar, ¿no? Porque sí, generalmente a veces estamos en Monterrey, tenemos un espacio físico en Monterrey, pero también tenemos un espacio físico aquí en Coacalco y tenemos un espacio físico en la Ciudad de México. Entonces nos estamos moviendo, digamos, entre esos puntos, pero luego el Gran Espíritu nos lleva a otros lugares también. Entonces es más fácil quedarnos así por mensajito y ya podemos ir coordinando para lo que ustedes nos necesiten. ¡Gracias!